Un primer cumple sin Fer no es sencillo, pero tampoco es imposible. Sé que a veces las batallas se tumban. Eso es súper, súper fuerte porque creo que es bien peligroso. Sí, te sientes vulnerable. Sí, te sientes roto. Luego de meses y meses de rumores respecto a la situación en la cual se encuentran Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, e Ingrid Coronado, expareja del conductor argentino, se ha estado diciendo que Ana rotundamente no quiere dejar el departamento que le pertenece a la conductora y en el cual vivió con el argentino durante sus últimos años de vida. Pero ahora la maestra de yoga reapareció. Es un sabor entre amargo, dulce, pero celebro mi vida. A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, Ana le agradeció profundamente a sus seguidores por las felicitaciones que recibió debido a que fue su cumpleaños. De igual manera, la también conferencista añadió. Voy a encontrar y reencontrar el camino, hacia dónde ir y hacia dónde dirigirme. Ana Ferro finalizó sus videos afirmando que aunque sí se ha sentido bastante y ha llorado muchísimo, también aprendió que ella tiene que continuar, que Dios le ha enseñado que las cosas siempre son para mejorar. Y qué aprender de toda esta enseñanza, qué es lo que me enseña la vida, tanto a mí como a mi hija y a los seres que amo. A pesar de que el mensaje es el primero que Ana envía en varios meses, hubo otro detalle que llamó muchísimo más la atención que las palabras de Ana. Y es que Ana aparece en estos videos dentro del departamento que Ingrid Coronado ya le pidió que desaloje, lo que indica que la viuda de Fernando del Solar, simple y sencillamente, ha ignorado los mensajes de la también locutora. Durante una reciente entrevista para el programa Ventaneando, Ingrid Coronado reveló que ya iniciará un proceso legal en contra de Ana Ferro, para que ahora sí deje el departamento que ella compró en un fideicomiso junto a Fernando del Solar, ya que este le pertenece a sus hijos. Agradecer un feliz cumpleaños para mí y un beso hasta el cielo porque sé que él está aquí conmigo. Acerca de esto, en ese programa Ingrid mencionó, el departamento era de los dos, pero al estar en un fideicomiso y faltar una de las personas, es para la otra persona. Él estuvo viviendo ahí estos últimos ocho años y actualmente su viuda vive de forma ilegal en el departamento. Yo no había querido hacer nada por respeto, pero hubo una noticia que sacaron donde decían que ya lo habían vaciado. Mis abogados investigaron y efectivamente, cuando Fer murió, a los 15 días ya no había nada de muebles, cuadro, refrigerador, nada. Evidentemente eso, Ana lo tendrá que regresar. El agradecimiento es lo más importante que puedes tener en la vida. Y aunque Ana Ferro parece que sigue viviendo en el departamento de Ingrid Coronado, parece ser que este no está vacío, pues alrededor podemos ver unos cuantos muebles. Sin embargo, muchos fanáticos han llegado a pensar que probablemente Ana Ferro compró este mobiliario. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.